Música Estamos en el aire Ay, 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 hay que brindar de nuevo, hay que brindar de nuevo Vamos a brindar ¡Salud! Estamos en el aire, estamos en Tulum, estamos en un paraíso realmente, gracias Jenny por recibirme Porque a Enrique ya lo tenés recibido hace ¿cuántos años, Enrique? ¡Uuuh! Acá en Tulum Sí, lo dale, ¿cuántos años? 16 años ¿16 años? 16 años ¡Oh, no! A ver, mirate, fue en 2008, 2008 al 2024 sería... ¡Ya había antes! ¡Ya había antes! 16, 18, 16, 14, 16 años ¡16 años! ¿Me escuchó? ¡Sí! ¡16 años de pareja con una diva! ¿Cuántos años le llevas a Jenny? A Jenny le llevo 35 ¡Espectacular, espectacular! ¿Cuántos años tenía? Ahora, 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 ahora la vamos a... ¡Qué mirá, bobo! Nada, nada pasa, bobo ¿Cuántos años tenía Jenny cuando la conocí? Jenny tenía 20 Yo la conocí a Jenny el día que ella cumplió años Cumplía 20 ¡Qué emoción! Y ahí fue el cambio de su vida total ¡Por qué, señor, por qué! Fue un cambio único, sensacional Fue una cosa, pero indescriptible A partir de los 20 años fue otra persona ¡Ah, sí! ¡Tu mapa! ¿Cómo la enamoraste? ¿Cómo hiciste para enamorarla? La miré a los ojos ¿Puedes contar la verdad? La miré a los ojos No, contá la verdad Somos dos HDP Estamos en dos HDP Y me dije, te quiero Dice, yo también te quiero Te amo Yo también te amo ¿Cómo se hace para...? Tiene la mano Caminemos juntos hacia el futuro Y ahí empezamos a caminar, a caminar y a caminar Y de golpe nos frenamos porque había un precipicio No demos un paso adelante más Regresemos Y ahí comenzamos a regresar Y todo eso cambió la vida Y así estamos Y pasaron un montón de años Pasaron un montón de años Y te ayudó mucho Sí, sí, recorrimos muchos países Recorrimos muchos lugares Hicimos mucho y terminamos en Tulum Y acá estamos Desde Tulum Transmitiendo en los estudios ¡Ah, algo fantástico! Único canal Sí El canal de televisión donde estamos nosotros ahora Único canal que está con la ecología absoluta Sí, veo, veo los alrededores Todas las luces, todo lo que se puede ver Todo es solar Acá no hay nada de consumo que no sea ecológico Todo es solar Todo pantalla solar Todo pantalla solar ¿Cuánta plata te costó todo esto? No, no sé cuánto costó todo eso Pero todo es solar Entonces no Estamos con lo que se llama el ecosistema Este canal es el único que está con ecosistema ¿Por qué? Porque para poder tener toda la iluminación de un estudio Con solares Con solares Y es una inversión bastante grande Más que interesante Hoy es necesaria No hay que consumir más luz que atrae contaminación Para eso está el sol Para eso está el viento Entonces hoy podemos tener electricidad a través del viento Y la electricidad a través del sol Si lo podemos hacer así Evitemos poder estar consumiendo Lo que puede llegar a ser muy cancerígeno En muchas ciudades Por todos los barrios que tienen las reproductoras de electricidad Esas fuentes de electricidad Son cancerígenas Te fuiste de la intimidad Sí, no fuimos para otro lado ¿Cómo se hace para mantener el amor después de 35 años? No tiene ¿Alguna vez se habrá mandado al carajo? Sí, pero cuando dos personas se quieren Sigue de cualquier forma No hay nada que te pueda frenar Ni enfermedades Porque si hay una enfermedad y te frena Quiere decir que entonces no hay un verdadero amor Si hay verdadero amor no interesa a la enfermedad Al contrario, cuidás a la persona hasta el final de su vida Porque es así Ahora, si lo dejas Es porque no te interesa la persona Ahora, ¿por qué existe el amor? Y eso es algo que aparece solo Eso es algo que no se puede explicar Sí, sí Algunos dicen que son unas burbujitas Que pasan por el corazón Pero eso es al principio Energía Después eso se va Energía Ese es un muy buen tema para hablar Si querés en el día de hoy lo podemos hablar No, no hay muchos temas El tema de los amores Así De mucha edad Diferencia uno con otro ¿Qué opinás? Por ejemplo, en Argentina Hay un médico muy famoso Que es dietólogo Y que tiene cerca de 88, 90 años Que se casó con una persona 30, 40 años menor que él Y se le ocurrió Tener un hijo A los 80 y pico de años ¿Qué opinión te merece? No, no estoy de acuerdo Porque me parece que para criar un hijo Hay que estar en una edad determinada Donde puedas ocuparte de tu hijo Y acompañarlo en su crecimiento El tiempo que puedas Porque el padre y la madre, los dos Son fundamentales para la cultura La crianza Y el engrandecimiento de ese hijo Que hicieron nacer No se olviden que Como dijo el famoso cantante Nacer no queremos No, es nacer no pedimos No pedimos Vivir no sabemos No sabemos Y morir no queremos No queremos Eso es de Facundo Cabral Pero hace falta Tener cierta edad Esa locura Que le pasó también a un presidente Argentino Sí, sí, sí A Menem A Menem con Cecilia Abuelo con la misa universo Se casó con un hijo Y dijo vamos a tener un hijo Tu hijo a los 80 años Y se murió el hijo No pudo ni criarlo No, no, no Ahí está Entonces hay que tener una edad determinada Como para poder criar el hijo Y después poder disfrutar la vida Así que no Lamentable O sea, nada que ver Hay un tema que me viene a la cabeza ahora Relacionado con nosotros, ¿no? Que dice algo así ¿Se lo contó la luz? A ver, no Pero Jenny tiene un sistema fantástico con el teléfono Que la prende de vuelta Te decía que hay un tema musical que hace soledad Y que también lo hace Thalía Que dice Tantas almohadas recorrí Tantos domingos tan lejos de mi familia Eso nos pasó un poco a nosotros como padres Porque trabajábamos por allá por los 80 Claro Trabajábamos muy duro Trabajábamos recorriendo el país Y por ahí No le dedicamos a nuestra familia El tiempo que deberíamos Entonces coincido con tu opinión totalmente Acerca de que Si sos un veterano ¿Qué tiempo le podés dedicar? No te da tampoco La vida para dedicarle tiempo Sucede lo que estás diciendo Con los grandes empresarios Los grandes empresarios del mundo Y de financiistas del mundo Ocupan una gran cantidad de horas de su vida Dedicadas exclusivamente a su trabajo A su industria Al crecimiento A fiestas A reuniones Y resulta que se olvidan de atender a sus hijos Porque el tiempo no les da Y la esposa También Viviendo esa Esa vorágine que significa Tener mucho dinero Hace de que los hijos sean criados Por empleados Y no por el calor que le puede dar la propia madre Eso pasa normalmente Y la esposa O las mujeres De un tiempo a esta parte Ahora ha decaído la cuestión Se han apoyado en grupos Que nos llaman feministas Argentina A través de su último presidente Fernández Un año antes de irse Dictó una ley A favor del feminismo Que estaba en contra De los golpeadores Y ahora resulta Que la última noticia Es que Se me daba palo De la mujer Y alista La hipocresía política Que hablamos En el programa anterior De Maduro Que llega a todos estos tipos Que tienen que ver Con el Argenzuela Con el Argencuba Y con todas esas cuestiones Que no las terminas de entender No las terminas de entender Una mala noticia Esta semana Quiero hacer eco de eso Si es lo mismo Que vas a comentar Lo que pasó en Brasil Si, 62 personas Arriba de un Boeing Se cayó sobre un poblado Fallecieron Fallecieron todos Terrible Es una mala noticia Lo lamentamos Por todos los parientes Que quedan Porque los que fallecieron No sienten más nada Pero toda la familia Queda destruida De cada uno Cada familia Que quedó destruida Vaya nuestro Sincero pésame En el medio En el medio En el medio más seguro De todos los que hay No El avión es el medio Más seguro O vas con el auto Yo recién cuando venía Con el automóvil Desde Cancuna A Tulum Hubo dos o tres Ocasiones Que sentí miedo Porque aquí Realmente En México No maneja muy bien No, no, no Aparte de ponerte los tickets Como decías vos En el programa anterior No maneja muy bien Terrible El tránsito en México Es más seguro el avión Señores Pero estas cosas A veces ocurren Y bueno Las estadísticas Dan de que el avión Es lo más seguro De todos Sí señor Sí señor Pero accidentes Ocurran en todos lados Y el que ocurrió Hoy es muy lamentable Te meto en un tema Que vos Estás ya hace años Y que Has sabido explotarlo Como ninguno Tema Internet Hoy Censurado En alguna manera Por En Inglaterra Por Sí Te iba a decir Por los british Pero Diciera que Está censurado Por las Fuck news Y que Están arrestando Gente Por todas las Noticias Que no son reales Noticias desagradables Noticias que tienen que ver Con la pornografía Noticias que tienen que ver Con Estallidos terroristas En el mundo Y cuestiones Que no van de la mano Con la moral Ni con la dignidad humana Todo lo que se inventa Tiene dos polos El polo bueno Y el polo negativo El polo malo Se utiliza para poder Fíjese El internet El internet es algo fantástico El internet ha dado al mundo La comunicación Que no existía El ser humano El ser humano Ya de por sí Lo que le gusta Es comunicarse Necesita comunicarse Es social Sea de donde sea Por lo menos De los países Latinoamericanos Y europeos Al ser humano Le gusta comunicarse Cuando salió El internet Fue una manera Primero de estudiar Y de aprender A través del internet De muchas cosas Que realmente No se sabía Pero el segundo tema Muy importante Que salió del internet Se llama Red social Las redes sociales Hizo que La gente Se pudiese Comunicar Con alguien De otro lado Del mundo Y comenzó Una revolución Comunicacional Y fue una cosa Extraordinaria Donde cada uno Pudo Presentar Lo que quería Para que otros Lo vieran Podían conversar Con los amigos Podías tener amigos Y podías conocer gente Lado bueno Lado malo Hubo gente Que utilizó Las redes sociales Para poder citar A chicas Violarlas Tener malos Instintos Drogas Drogas Venta de pornografía O sea El internet Tiene Y todo lo que se hace En el mundo Tiene su lado bueno Y su lado malo Y el internet En este caso Como es lo que está pasando En Inglaterra Según las noticias Van a censurar ¿Por qué? Porque hay gente Que está permanentemente En el internet Mandando noticias Falsas Y que uno Cualquier persona Se lo cree Porque le llega Y dice ¿Esto qué está pasando? ¿Cómo es esto? Y resulta De que es falso Es absolutamente falso Pasó los otros días Bueno Pasó los otros días Pasó con un auto Que mostraban Un Lamborghini En Monte Carlo Y pusieron El hijo de Maduro Fíjese cómo está El hijo de Maduro Y después salieron Y después salieron Diez opiniones Diciendo ¿Qué dijo Maduro? Si este es fulano De tal No tiene nada que ver Con Maduro ¿Por qué? Porque quieren desprestigiar A alguien Y utilizan las redes sociales Ya está desprestigiado Solo Maduro No le hace falta No, no hace falta Pero quiero decir Usan la red social Para poner noticias mentiras Y eso me parece a mí Que no corresponde Y si en Inglaterra Están haciendo Esto que ¿Cómo es? Que lo ponen Un día, dos días presos A los que hacen Sí, algunos Algunos les ponen Aparte de estar presos Les ponen Unas multas terribles Y bueno Lo malo sería Que el gobierno Salga a regularizar El internet O las redes sociales Porque eso no conviene Para nada Porque justamente No sería bueno Lo que ocurre Algo que te quiero acotar Es que Cuando surge todo esto Y cuando vos empezaste Aquí con Miami TV Y demás La vanidad de la gente Hace el Facebook Claro El Facebook se hace A través de mostrar Lo que yo hago El Facebook se hace A través de Quién soy Me quiero presentar Quiero conocer gente Pero les quiero decir Qué importante que soy yo Les quiero decir De todo mi exitismo Les quiero hablar De la familia Les quiero hablar De mis viajes Toda esa Cuestión De comunicar O de intercalar Con otras personas Produce una enfermedad Que muchos Los humanos La poseemos Digo muchos Esa enfermedad Se llama La enfermedad De Urbis La enfermedad De Urbis Es una enfermedad Que hace Que el ser humano Crea Que es un sabio Que lo sabe todo De todos los temas Estamos llenos De esa gente Ahora Otra cosa Que me gustaría Que la amplíes Cuando Empieza el tema De Whatsapp Y cuando los gobiernos Empiezan a meterse En todos estos temas Comunicacionales ¿Qué es Lo que logran A partir De sus servicios Secretos O a través De sus servicios De investigación Contame No, no lo sé Logran meterse En cada ser humano Que está metido En esas redes Logran saber Quién es Si tiene dinero Si no tiene dinero Si está afectado A la droga Si Si tiene un pensamiento Parecido al gobierno O no lo tiene O sea, vos sabés que Te dije No lo sé Porque no quiero Esplayarme Demasiado Si, me di cuenta Me di cuenta Pero Vos sabés que Por ejemplo Los teléfonos chinos No nos van a censurar Por decirlo No nos van a censurar Porque estamos hablando Que la verdad Los HDP Que cuentan las cosas Los teléfonos chinos Hawái Creo que es la marca Si No pueden entrar A los Estados Unidos ¿Por qué no pueden entrar A los Estados Unidos? Porque el sistema De codificación Que tiene ese teléfono No le permite Al FBI Al FBI De Estados Unidos Poder controlar Lo que sucede Con cada uno Que tiene ese teléfono Pero si le permite Al chino ¿Correcto? Sí ¿Qué significa eso? Que cada teléfono Que está autorizado A venderse Dentro de los Estados Unidos El gobierno Puede tener Una información Si lo desea De cada uno De cada usuario Como se le llama Claro No lo puede hacer Porque el sistema Está automatizado O sea No es que la persona O el policía Está escuchando Lo que dicen Hay un sistema Computarizado Nacional De todos los Estados Unidos Que escucha Todas las palabras Y tiene escritas Palabras determinadas Para que cuando Se mencione De inmediato Absorba La información De ese usuario Por ejemplo Si hay una comunicación Donde dice Vamos a poner una bomba Por decir Yo te escribo Vamos a poner una bomba Sí Automáticamente Hay un equipo Que está leyendo Todo lo que nosotros Estamos hablando Y conversando Ninguna persona En sí Pero le avisa De que hay un teléfono Donde se dijo La palabra bomba Y así como esa Hay otras Yo por ejemplo Yo ahora estoy hablando Con vos ¿Sabes que cumplo años Ahora dentro de poco? Sí Enrique Y está el teléfono ¿Vos cumplís años? Sí, también ¿Un cumpleaños todavía? Y te cuento ¿Sabes querido amigo? Tengo ganas de viajar A Casablanca A Marruecos Pasa media hora Pasa media hora Hablaba con vos Pasa media hora Cuarenta minutos Desde México Viaje a Marruecos Por Tarkis Island Te va a salir un anuncio Pero si así es con todo Es un peligro ¿Cómo tengo que hacer Para que no me escuche? ¿Cómo puede ser? Sin embargo Te están escuchando No es que te escuche Son computadoras Que te están escuchando Todo lo que se dice Si vos decís Voy a viajar Y decís Marruecos A esa persona Hay que venderle un pasaje O si digo No hace la automática Menos O si digo Quiero ir al hotel Hilton De Nueva Zelanda Exacto Te va a salir la oferta Del Hilton Y de otros hoteles En Nueva Zelanda ¿Cómo puede ser? Y es porque Hay un sistema comunicacional Que está permanentemente Detectando Todo lo que se hace Eso lo trajo No solo el internet Lo trajo la tecnología De hoy Una tecnología Que ha cambiado el mundo Desde hace ya Varios años Pero es un cambio Trascendental Hoy Ese cambio Vuelve a existir En forma Más violenta Y se llama Inteligencia artificial Merda Apareció la inteligencia artificial Me da miedo Eso Eso me da mucho miedo Y es terrible Lo que puede suceder ¿Por qué? Por lo que expliqué al principio Las cosas pueden utilizarse Para el bien O para el mal Para el bien Sería que salgamos más jóvenes Por ejemplo Si resulta que Te cambio un poco Pero siempre dentro De la misma temática Dice Elon Musk Que lo acaba de publicar Que ha observado Un declive En la población Que se ha hecho un estudio En Alemania Y que la población mundial Hay casos específicos Por ejemplo De Colonia Que vienen en declive ¿Qué opinás de eso? ¿Hay que procrear más? Por ejemplo Sí, pero trae un problema También, ¿no? Procrear más Fíjate que en algunos países Como China Se delimitó Y se había pedido En un momento De que las familias No tuviesen tanta cantidad De hijos Sino que sea limitado Porque la superpoblación No trae un inconveniente En la producción alimenticia Entonces A veces hace falta Que la población No tenga un crecimiento Tan grande Pero yo creo Que nadie tiene la autoridad De decirle a otro De decirle cuántos hijos Pueden tener Y cuánto puede crecer Y cuánto puede decrecer También, ¿no? ¿Hay un mensaje por allí? Sí, dice Es difícil conocer La privacidad En estos momentos Claro No, es difícil sostener La privacidad Claro No se puede obtener Bueno, también antes Esto no existía Vos ibas a un hotel alojamiento Y te estaban grabando Claro Y después a los políticos Le mandaban la cinta Decían Pagame tanto dinero Qué corruptos ¿Cómo llegamos a aprender De esa corrupción? Pero ahí había un trabajo Ahí había un trabajo De cámara, edición, envío Ahora no hay que hacer nada Todo está computarizado Ya está la camarita Y como estamos saliendo ahora Que me engañaste Me dijiste que íbamos grabando Absolutamente Claro ¿Y ahora dónde estamos? Estamos Estamos en dos HDP ¿Cómo debe ser? Estamos en el aire Dos honorables del pueblo Dos HDP ¿Y en tiempo cómo estamos, amiga? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Sabemos por ahí? Ah, nos queda un montón No trajimos libreto Hoy no trajimos libreto Sí, como si tenía un papel Que quedó cargado allí Con información constante Hablaste del cachetazo Hablaste del bife Sí, hablé del bife Hablamos de la gente De Facebook Tengo notado Un temita que hablé anoche Con un amigo En Cancún Estábamos hablando Un poco de cine Y que está un poco relacionado Función privada Función privada Función privada Me dijo Fernando, mi hijo Me dijo Ustedes parecen Los dos que hacían Función privada Por el viejo ATC Y a vos te lo dijo Tu yerno Sí, también Función privada Así que estamos En función privada También Función privada De dos accidentes ¿Qué te parece? A la voz que lo estás viendo ¿Qué te parece? Función privada Estábamos hablando De películas Sí A ver si te acordás Por ejemplo De Expreso De medianoche Ocurrió justamente En Turquía En Estambul Un chico Que al subir al avión Lo enganchan Con droga Creo que llevaba Heroína O llevaba algo Algo muy fuerte Cuyos padres Eran millonarios El chico era americano ¿Y qué pasó? ¿Te acordás? No, ahora me acuerdo Exactamente Quedó detenido Como cuatro o cinco años Y no había manera De sacarlo De quitarlo De la cárcel Y las cosas que se ven Son aberrantes Son aberrantes Lo que le hacen a ese pibe Y lo condenado Que tiene que ser ¿Fue prohibida esa película? Esa película Fue prohibida naturalmente Por todos los países árabes Pero fue Creo que estuvo a punto De tener un Oscar No sé si la tuvo La que sí tuvo un Oscar Y yendo a otro plano De otro tipo de cine Fue La vida es bella De Roberto Bertolini ¿Vos te acordás? De la historia De un señor Que tenía una vida Muy agradable Pero que se produce Una especie de guerra Y entonces tiene un hijo Que él lo rescata De esa posición Y le cuenta Que todo lo que está Visualizando Los tiros Las persecuciones Y demás Es toda una comedia Una película Que se está grabando Entonces Cada cosa Que el niño le dice Ay papá Tengo miedo De tal cosa Él le dice No hijo Esto es una película Esto es una Gran película Y tenía una música De la puta madre La película es Hay directores Que realmente Miran lo que está sucediendo En el mundo Y abstraen Lo fundamental Y lo pasan A la pantalla gigante Y son realmente Directores Que se preocupan Por difundir Cosas y hechos Que han sucedido Que si no los reflejara En una película Nadie le daría importancia Porque el diario De ayer Ya pasó a ser viejo La noticia Ya es anterior Entonces Esos directores De cine Pueden reflejar Muchas cosas A veces ocultas También A través del cine Si uno Lo escucha Y se da cuenta De lo que están poniendo Muchos directores A través de una película Le están dando Un mensaje A las personas De algo que sucede Nosotros tenemos Un amigo Que es muy cineasta Que es Roberto Claro Un tipo que ha ido Al cine Que conoce Absolutamente Todo Con nombres Apellidos De actrices Actores Americanos Y que te puede dar cátedra De toda esta cuestión Que nosotros estamos hablando Seguramente alguna vez No le puedo leer Los mensajes Dice Dice A todos Los Está en francés No Mi francés No es bueno Y adoro A los dos A los dos hijos de puta O a los dos HDP Adoro A los dos hijos Dice adoro Bueno otra vez Empezamos con la guerra De los sexos Esa X Por ahí es una X No me molesta No me molesta Porque yo pere Si no está a decir Ya saben mi opinión HDP Hablamos de cine Hablamos de fútbol Bueno ese tema No puedo tocarlo No puedo hablar de fútbol Porque no entiendo nada Miro el partido Y la gente se ve El nombre de los jugadores Cuanto lo vende Cuanto le paga No tengo la menor idea ¿Cómo se llama el A ver Jenny ayúdame Si no te acordás vos El boxeador famoso mexicano No Yo no tengo ni idea Si como me habla de un boxeador No No Es un campeón de México Muy muy famoso El boxeador Que no me llega ahora No me baja De Guadalajara Es de Guadalajara Sí Hizo la pelea En Las Vegas Hace un año atrás Sí Muy amigo De un amigo nuestro Juega al golf Con él Constantemente Yo no me puedo acordar El nombre Pero la bolsa Era como de Un millón de dólares Exactamente Canelo Gracias Exacto Es una productora Es directora Es productora Es más productora Que presentadora Mirá Es tremenda Ahí hay alguien Que me lo dice Ahí hay alguien Maxi Maxi me está contando Que es Canelo Exacto Canelo el otro día Tuvo la osadía O tuvo La valentía De criticar Muy fuertemente A Lionel Messi Ajá Eso produjo Un desmadre En Argentina Y en España Mirá Porque Canelo es muy importante En este país Lo adoran Pero ¿Y a qué se debe Esa crítica negativa? Esa crítica negativa Yo creo que Se debe A un poco de vanidad Hoy un poco hablamos Cuando hablamos De Facebook De la gente Cómo se muestra Yo creo que Canelo Con toda su fama Se siente opacado ¿Viste que a nadie le gusta Ser segundo? Todos quieren ser primero No, no, todos quieren ser primero Siempre es así En realidad Todos queremos ser primero ¿Sabés qué me acuerdo? Me haces acordar Mirá Te saco un minuto acá Los otros días Pasaron un video De todas las fotos Que se sacan los presidentes Cuando hacen esas reuniones Y por qué 20 Y donde Trump En cada una de las fotos Se pelea con los dos Para estar adelante De toda la fotografía Qué genio Qué genio del marketing Que es Trump No se puede aprender el aire Brindo para que Trump Se presente Brindo para que Soy trampista ¡Salud! Pero realmente Soy trampista Adoro El régimen republicano Y creo que Tendría las palabras justas Y por ahí el método justo Para De alguna manera Hacerle llegar a este turro De Maduro Lo que Le tiene que hacer ¡Ah, sí! ¡Tumaco! Sí, sí Brindo por ellos ¿Vos sabés qué? Es malo No es bueno Entrar en países Tiene que existir La independencia de países Por lo tanto Un país tiene que resolver Ver sus propios problemas Y no meterse los demás En este mismo país Pero ¿Qué sucede? Cuando el daño Es tan grande Hacia la población Tiene que existir Países Que se unan Para defender al pueblo De ese país No es que defiendan al país Van a defender a la persona Porque están agredidos Están perseguidos Y están maltratados Y estamos hablando De un 80% De la población De Venezuela Por lo tanto A mí Yo no estoy de acuerdo Con la invasión A otro país Porque cada país Tiene que tener Su independencia Pero cuando existe Una situación Donde el 80% De la población Es agredida Con las armas Tiene que haber Una defensa De un país poderoso E intervenir Ese país Y decirles Señores Esta persona Fuera Ahora ustedes Elijan el presidente Que quieran O el que eligieron Pero hace falta Que alguien se la juegue Y en el caso De Estados Unidos Que tanto habla De que son una potencia Que defienden a la gente Que no se quiere Bueno, sí, son una potencia No lo están No lo están haciendo Bueno, es una potencia Un día la vamos a hablar En otro programa Sí, sí Son una potencia Relativa O sea Bueno, también es relativo Lo de China, ¿no? Claro, claro Todo es relativo Y todo está En otra dimensión Lógico Es como Rusia Rusia dice Que tiene una potencia Extraordinaria Tiene las armas Del mundo Las tiene Entonces tiene que invadir A un país pequeño Que se llama Ucrania Sí Manda 200.000 soldados De los cuales 100.000 los matan Los de Ucrania Porque está apoyado Por Estados Unidos Correcto No tienen fuerza Tanto que hablaron Los rusos De que eran una potencia Extraordinaria Y no tienen la fuerza Casi ya dos años Que están haciendo una guerra Con un país pequeño Entonces hay un negocio Que podamos hablar nosotros A eso me refería A eso me refería Si Rusia quiere Apreta un botoncito Hace pip Hace pip Y listo Y desapareció Ucrania Pero hay intereses políticos Hay mucho dinero en el medio No Yo en un programa Te pregunté Tanto Tanta bronca Que hay contra Venezuela Que es una dictadura ¿Qué pasa con las estaciones De servicio venezolanas Que hay dentro de Estados Unidos? Uy lleno ¿Qué me contestaste? Lleno Lleno ¿Cuántas citivos hay? Por ejemplo Están llenos Entonces el dictador La hija putés Y todo eso No todo lo que se habla Es real No todo Trump 2024 Dicen Ah bueno Lo están viendo Nos están viendo Pelea en septiembre Álvarez Canelo Pelea en septiembre Gracias por la información Muy buena Siempre hay alguien que nos ve Pero Me gustaría saber Exacto que dijo de Messi ¿No? Para poder tener más claro No Habló Habló específicamente De cuestiones que hacen En la vanidad Que Messi no podía jugar al golf O que Messi no podía hacer tal cuestión O que la era Messi Ya estaba por acabarse Messi sigue siendo A mi entender El mejor jugador del mundo Hoy por hoy Con lo que te conté En el programa pasado De Maradona Y yendo a la vida privada Messi tiene una vida privada Impecable Puede dar cátedra Y hoy por hoy Creo que el negocio Por lo que vi Los otros días En Miami En Nueva York Y en Texas Hace promociones de relojes Hace promociones de perfumes Saqué la cuenta Uno que más o menos Conoce este tema Saqué la cuenta De los tips Que él recibía Por todas Las promociones Que está haciendo Y que está la foto De Messi En todos lados Vos vas Al encuentro este Donde nos encontramos En Aventura A las grandes tiendas Y están las camisetas De Messi Las oficiales Que son También estaban Maradona Y Harrock También los compró Y demás Pero a la gente Le gusta comparar Yo sé que el terreno De fútbol No es lo tuyo A la gente le gusta comparar ¿Quién era mejor? Maradona o Messi? O Pelé ¿Quién era el mejor? No, el mejor era Maradona Porque Maradona Nunca tenía fuerza Pero el concepto de jugador Tiene que estar también En todos En todas las partes De su vida En la vida futbolística Y en la vida social Y en la vida familiar Redondemos que se nos termina el tiempo Nos queda por decir muchas cosas más Pero vamos a hacer el próximo programa Vamos a tener que pensar De qué hablamos Vamos a conspirar Vamos a criticar Y vamos a comentar Todo lo que pueda suceder Porque somos Dos HDP Aprendemos por eso ¡Salud! ¡Chau!